Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la comparativa entre el FR SL y el IGOR. Hay muchas preguntas en estos dos patines. Me han escrito cuál es la diferencia y cuál comprar. Así que te lo voy a explicar en este video. Comenzamos. La primera parte es cuál comprar. La primerísima diferencia es, este vale mil dólares, este vale 900 dólares. ¿Por qué? Bueno, este es el patín más top que hay en el mundo de FR y de todos los de fibra de carbono. Y este es el que le sigue. Este, la diferencia técnicamente es que tiene una capa más de fibra de carbono, por lo tanto es más caro. Otra cosa son los acabados de la piel que tienen. Físicamente, este tiene el SL, unos acabados en la piel como si fuera todo de fibra de carbono. La piel se ve diferente. A diferencia del IGOR que la piel es totalmente lisa. Eso es, en primera instancia, el por qué cuesta uno más que otro. Y otra cosa es que internamente el FR SL tiene más colchones que el IGOR. Te puedes preguntar, ¿por qué su valor es tan alto? Bueno, son patines especiales y son particularmente para freestyle slalom, como estos. Para freestyle slides, como los que tienes en tu pantalla. Para downhill, para speed o para jump. O simplemente los puedes utilizar para andar en la calle, como lo hace un servidor. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la fibra de carbono protege la integridad de tu pie. En este caso de tu tobillo. Lo que brinda un gran soporte, una gran dureza y sobre todo una destreza. Y el material que es tan, tan ligero y es más fuerte que el acero. Pero permite que tu pie esté totalmente sujeto al patín y no se te vaya a romper. Porque este tipo de disciplina o este tipo de ejercicios o trucos que se hacen. Requieren un gran soporte. Y lo único que te lo va a dar es la fibra de carbono. Algo importante es la compatibilidad. Así que vamos a hablar de la compatibilidad. Yo les quise comentar esto porque me han dicho. Oye, ¿para qué los puedo utilizar? Si los puedo utilizar para downhill o otro tipo de disciplina. Como se los acabo de decir. Si, como pueden ver aquí. Este es un frame de tres ruedas. Este es un frame que se utiliza para jump o freestyle speed. Donde haces ultra velocidad con los conitos. O para freestyle slalom. Que es este frame que yo utilizo. ¿Y por qué? Porque tiene aquí hoyitos como cualquier patín. Para poderle poner este tipo de frames. La diferencia aquí radica. Pongan mucha atención. En el SL únicamente hay cinco hoyos. En la parte superior y en la parte inferior. Y en el Igor hay siete. En la parte superior y en la parte inferior. Pero básicamente no afecta nada. Porque yo los utilizo en el centro. La mayoría de nosotros los utilizamos en el centro. Pero pues te da más versatilidad poder ponerlos en el Igor. A poder ponerlos en el SP. Otra cosa súper súper importante es el confort. ¿Cuál me compraría yo para cada disciplina? Bueno. El SL como tal viene más ancho. A diferencia del Igor. Ahorita probablemente no se puede notar. Porque es interno. Pero el SL viene más amplio. Y es más acolchonado. Cuando yo me compré el Igor. Se me dormía el pie. Y es el mismo size. Son size 40 ambos patines. Entonces se me dormía el pie. En lo que veaba de si el patín. A diferencia del SL. Que nunca se me durmió el pie. Y ya tengo cinco meses con estos patines. Y están ultra cómodos. A diferencia del Igor. Ambos son cómodos. Pero podría darme cuenta. Que el SL es un patín. Más suavecito. Está más cool para. Por ejemplo para distancias. O para andar en la calle. El Igor es más duro. Pero al final te brinda la misma función. Esto se los digo por dos cosas. Si tu pie es gordito. O si tu pie es ancho. Como el mío es pata de tamal. Se te va a dormir más rápido con el Igor. Que el SL en un inicio. Entonces. Tengan en cuenta. Que tienen que utilizar calcetines delgados. Ya sean en ambos patines. A menos que tu pie esté todo huesudo. Vas a tener que usar calceta gruesa. Pero al final. Son patines. Que te van a brindar el mismo servicio. Pero ojo con esto. El Igor. El Igor como tal. Tiene sliders aquí. A diferencia de este. Que yo lo destrocé. Porque estuve haciendo slides en asfalto. Esto fue en el patín. Esto fue en el patín izquierdo. Porque este no tiene sliders. Le tuve que poner un slider provisional. Porque me quemé la piel. Y este no. Este tiene un slider removible. Un slider es una parte de plástico. Que se le pone aquí. Se le atornilla. Y se le puede reemplazar. Y el SL no lo tiene. Entonces es super sad. Porque este literal me barrí. Y se quemó la piel. Este se ha quemado el slider. Le pongo más cinta. En lo que compró más sliders. Pero este es más para andar en la calle. Yo lo uso más para slides. Y para andar en la calle. A diferencia del SL. Porque este es más delicado. Este lo utilizo ya más para freestyle slalom. O si voy a hacer slides en lona. Porque la lona no te va a rayar como el asfalto. Que quemó este patín. Ya les enseñaré otras fotos. Cuando esté ya acabado esto. Que me le bule la piel. Otra cosa super importante. Son los seguros. Que yo batallé. Se me quebró el de los Igor. Pero algo bien padre. Es que estos. Se le pueden quedar los del FR1. Los del FR2. Los que sean son broches universales. El broche milimétrico que tiene en el centro. El que tiene el SL. No es universal. Pero si hay refacciones. Sin embargo. Véanlo. Y está más endeble. A diferencia del Igor. Este es más rudo. Es más grueso. Y este está delgadito. Entonces este es más delicado. Hasta para los broches milimétricos. Es más delicado. A diferencia del Igor. Como lo pueden ver. Porque tal cual. Este se rompe. Y le pones otro. Y es más rápido. A diferencia del SL. Entonces. Es algo importante. Sí. Porque tú me decías. Yo quiero hacer SL. Yo quiero andar en la calle. Yo quiero hacer SL. Entonces. Este yo me lo compraría para hacer. SL. Slides en lona. SL. Slalom. Y este. Si yo voy a hacer también. Cualquier disciplina. Downhill. Lo que sea. Este. Pero este es más rudo. O sea. Ténganlo en cuenta. Y si tu pie es más flaquito. Yo creo que me compraré el Igor. Si tu pie es más gordito. Y no quieres batallar tanto. Cómprate el ese. Ahora. Siempre me preguntan. ¿Dónde los puedo comprar? Claro. Aquí en México. Hay dos tiendas. Que es. Doberman. Donde compré estos. Y los Igor. Que los compré. En un skate shop. Entonces. Ahí tienen ya dos tiendas. Aquí en la ciudad. Si los quieres importar. Como yo importo los frames. Si importo. Por ejemplo. Este. Este lo importé. De Proskair's Place. Este frame. Lo importé. De Bladeville. Bladeville y Proskair's Place. Son mis tiendas. Favoritas. De todo. Porque tienen. Prácticamente. Lo que se te ocurra. Está ahí. Ahora va a depender. Del costo. Por ejemplo. Este. No lo tenían. En América. Entonces. Lo tuve que traer. De Bladeville. Este no lo tenían. En Proskair's Place. Este lo tenían. En Proskair's Place. Me salía más barato. A este. Pero este. Pues no lo tenían. Y lo tienes que importar. Entonces. Eso está chido. Porque al final. Vas comprando. Donde. Encuentras las cosas. Donde quieres. Y. Digo. Si vives en América. Ya sabes que en América. Proskair's Place. Es la mejor opción. Porque no tienes que pagar. Tantos impuestos. Te voy a dejar aquí. En los videitos. Las etiquetitas. Para que aprendas a comprar. En cada una de esas tiendas. Y también te voy a dejar. El otro link. Para que sepas comprar. En Bladeville. Ahora. Hay algunas cosas. Que han cambiado actualmente. En este 2022. Los precios. Que son. 30 a 10 dólares. Dependiendo. En. La promoción. Es conforme. Va cambiando. Pero bueno. Al final. Los impuestos. No te los vas a comer. Es de Europa. Hacia México. Es el 33% de impuestos. Adicional. A tu envío. Entonces. Tenlo en cuenta. En Proskair. Es básicamente. Vas a gastar. El envío. Y un 5% adicional. A tu producto. Las piezas. Que tienen. Como el cof. Son intercambiables. Entonces. Si tú tienes unos patines. Por ejemplo. Los SL7. Le puedes comprar. Un cof. De fibra de carbono. Estos también. Se venden aparte. Entonces. Si tienes un patín. Que haya sido. Afectado. Por lo que tú quieras. Le puedes cambiar el cof. Entonces. Estas partes son removibles. Y también son costosas. Entonces. Afortunadamente. Puedes hacer. Ese tipo de cosas. Los broches milimétricos. No se cambian. Toda la parte superior. Que es el. El del centro. Y el de la parte superior. Se pueden cambiar. Las agujetas. Lo puedes arreglar. Como tú gustes. Y se te vea más cool. Pero básicamente. Esto es todo. Y el super bonus. Es ponerles. Cinta de hockey. La cinta de hockey. Te va a salvar. Que no se te vuelva a quemar. Como el mío. A pesar de que. Le pongo cinta de hockey. El asfalto es. Es malo. Y se quema. Todo. En la cinta de hockey. Tú le tienes que estar poniendo. Cinta de hockey. Todo el tiempo. Para andarlos cuidando. Porque son de piel. Y. Realmente. Ese raspón. Algún día se los voy a enseñar. Que se le vuelva a quemar. Porque si. Me dolió mucho. Ese raspón. Espero haya. Contestado. Todas las preguntas. Que me han escrito. Referente a. ¿Qué patín comprar? El SL. O el Igor. Muchas gracias. Por quedarte hasta el final. De este vídeo. Recuerda. Adopta un perrito. No compres. Te voy a dejar aquí el botón. Para que. Suscribirse. Y te voy a dejar aquí. Dos videitos. Para que sigas mejorando. Tu patinaje. O sigas viendo productos. Así de bellos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye humano.